Oh, dime Dime que ya no puedes detenerte Dime que ya no puedes dejar de pensar Ya no puedes guardar más tiempo Lo que sientes, solo dime Oh, dímelo ya Eres tú Lo que necesito Nadie más que tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú En este frío mar Sin tu calor Oh, dime Dime que ya no quieres estar lejos Cada día que pasa no es lo mismo Quisiera estar contigo para siempre Oh, quisiera Oh, como quisiera tenerte Eres tú Eres tú Eres tú Lo que necesito Nada más que tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú En este frío mar Sin tu calor No hay nadie como tú Te mal No hay nadie como tú Gracias.